Representando Italia, Luca y Steffi DJ, que se prenda fuego a la tarima Mami María Morena, oye Morena de mi vida Mami María Morena, Morena linda, Morena celta Mami María Morena, canta Oye que María, oye Morena mami El ritmo que yo te tengo, esta caliente y tu toque Y con el sol de la muerte, que te lo pongo más sabroso Que siga la ronda, la ronda de placer Morena, Morena Morena, Morena Vamos, vamos, vamos Así que prepárate Preparo cuando era un chamico Ellos me llevan para los guiso con mi panadito Allá en el barrio donde los mayores descargamos el sentimiento africano señores Levanta la mano si te gusta el 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 En Italia Luca y Estebi ¡Gracias!